A ver, Lokis, yo voy a piquear a Kis, si no veo a nadie, te puedes ir, ¿vale? Hay dos aquí conmigo Dos Dink Se pueden ir, ¿eh? Ya, 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 yo estoy viendo 60, 135 en race, low speed, entra ya Race a uno Bueno, tepeado, tepeado, tepeado Bueno Tepeados, tepeados Y se queda sin pasta Dejadla guardar y se queda sin pasta Bueno, a ver, matadla, es un torneo, por favor Tengo baños, quedaos ahí, tronquéis Otro baño Igual pusheo, corto Yo me veo que nos tepeamos y metemos flash por tepe y hacemos el idiota ¿Están por B? Sí, vente, 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 Kyushiro ¿Tienes, tienes, tienes flash? Mete flash, mete flash, corre Cárgala Que vaya torta, no hay shot, tío El Slokis está jugando bien con los humos Ese posicionamiento es malo Pero porque Chux esperaba el posicionamiento bueno se ha muerto Es decir, es curioso, eh Me espera un segundo Sí, voy contigo, tranquilo Y tengo unos baños Ya está un punto, eh Está un punto ya, eh Vale, vale ¿Aso muy yo? Espera Ya, 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 es que hace todo tan fácil Es portadísimo, tío Tiene WP en Jukka No creo que da she Ah, puto chuk No me voy a morir franquist Debería haber una WP en Jukka Si no me equivoco y si no en Jukka ¿Quieres, Kyushiro, vente por aquí? Vente a, vamos a hacer agresiva larga de B A ver, a ver, a ver Pon una, que no va bien Es decir, salimos por aquí y ya está Sí Puede ser, puede ser Tiene unos stun, la verdad Eh, cerca de ti, Jukka ¿Puedes pushearle? Hostia Gracias ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrarles? No, ¿seguro? ¿Qué? Saltas Están en baño, sí Están en baño, sí ¿Quieres entrarles? ¿Quieres entrarles? ¿Quieres entrarles? ¿Quieres entrarles? ¿Quieres entrarles? ¿Quieres entrarles? A ver, sí que va a sacar Ahora va a ir a dagas Y va a pushear seguramente rápido Jukka No lo sé Yo creo que va a ser B ¿Vuelve yo, eh? Sí, pero tampoco, tampoco Sí, yo voy yo Pero tampoco os cambieis Muy rápido En baños En baños ¡Ah! ¡Dentro ya! ¡No me he mirado! PORTA Es el cadáver lo que se ha atpeado, tranquilo ¿Qué ha entrado alguien en el piso? Jodo, he Tus no le he dado tío, yo me lo soy Está bien, está bien, la torreta es muy bien está encima de la caja, hay molos seguro, detrás, backside está cosito, tranqui, tranqui, estoy bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, yo voy a entrar, vamos, en lámparas uno, acuñalo, 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 no, no, a chuparla, cosito, estoy de stun, no hace falta ni que vayas, hazme caso, ahora dispara, este tío, cosito, qué haces, este pibe, no, yo no sé qué haces, sinceramente, es que yo generalmente que alejo que no piquen, porque siempre es fake, uno más en CT, aquí en CT, es moqueado, podéis entrar, dale, dale, pues igual tírala, tienes arma, tienes arma, al parajeón igual es a un tí, cuatro más en CT, he tocado, menos 50, a ver, ¿Me curarías, Kirsa, cuando puedas? No, estoy en la derecha, ahora que estoy en la derecha, quédate ahí, Kirsa, estás bien, Puedes meter un humo aquí encima de él, porque es donde, sí, sí, En elbo, en elbo, hay que entrar, chicos, en elbo hay dos ya, chicos, vale, pues coged posiciones y ganamos esto, piqueo a tu contacto, Bridge, vale, ¿uno en elbo ya? Dale, dale, dale No tiene tiempo ya Tira el ulti lámparas cuando puedas Sí, sí, está bien ¿Me curas? ¿Qué digo aquí? Déjame el contacto primero a mí ¿Tengo lámparas? ¿Foldeo yo esto? No me ayudes, vete con ella Buena, Rondo Ula, qué más miedo me das las caes, tío Me está parando unas hostias como panes ¿Quién? ¿Por qué es esa persona? El Chuk está jugando súper bien Vale, empieza a avanzar Puedes irte, puedes irte, vete, vete ¿Buena? Qué buena, Nori Sí, vamos a atelerar No, no salgas, no salgas Es para meter presión Tienen que romper el muro y plantar, así que Ahora rompen el muro, ahora vamos ¿Vale? Está en baños Cuidado, eh Vetele el slow y no ganan No, ya no pueden plantar, ya no pueden plantar Buena, buena Estoy holdeando el jump pick, ¿vale? Va a estar en el pick En el pick, estás seguro Vale En la esquina ¿Quieres que te salte yo y la Imea? Si haces jump pick, sí Mira al perro en baños, tío Pues rompe la torreta tú, rompe la tú Para que, no quiero que sepan que tengo Vale Figuras Tranquilos, ¿vale? Igual nos pushe a Noriwi ¿Estás bien? ¿Escuchas algo por ahí? Estaba acá y en baños Quédate por ahí, estás muy bien Es decir, ahí puedes empezar a hacer daño Avanza conmigo, Lokis Sí Mira a tu la izquierda y ahora a la derecha Estoy mirando CT ¿Cuándo tienes humos? En 10 segundos Yo estoy mirando este Está el puto choc aquí ¿Qué es lo de? Vale, bien, el último Tienes que comerle tú por el otro lado, ¿vale? Yo estoy aquí encerrado ¿Dónde muevas? Está low, very low Me da un miedo Las Kai y Chuk, tío Son buenísimos Es decir, a ver, Cosito también ha jugado de locos Pero el Chuk me estaba dando unas tapas Me ha dado unas tapas, hermano Eh... Hermano Chuk No sé quién coño es el Chuk Yo he empezado aquí de chill Casi me... Vamos, me ha destrozado, tío 31 pepos Pero que el pibe va volando Al final No voy a mentiros Me he puesto en serio Porque me he empezado a tildear Que flipas Digo, no puede ser que vaya a perder esta mierda Os lo juro por mi vida Que he empezado a pensar No puede ser Que vaya a perder esto Que la cosa es Kai ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! wingvis